Tras años de estudio en la Universidad del Magdalena, 750 personas obtuvieron sus títulos profesionales en ceremonias de graduación desarrolladas en el campus universitario. Nunca pierdan el hambre de aprender, de conocer, de comer cosas nuevas, de experimentar, de vivir la vida. Nunca se sientan llenos con lo que saben. La gente no viene a la universidad a aspirar a tener un título para volverse rico. No, la gente viene a la universidad para experimentar el placer de la belleza y de la búsqueda de la verdad. Portando sus togas y birretes y con la satisfacción de alcanzar un peldaño importante, los graduandos asistieron acompañados de sus familiares para celebrar el fin de su formación académica y el inicio de su vida profesional. Y solamente tengo palabras de agradecimiento para la Universidad del Magdalena porque me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y me ha brindado todas las herramientas para poder surgir y apoyar mi trabajo que actualmente desempeño. Para mí me llena de regocijo, de emoción y estar aquí en el CAUSTRO, la Universidad del Magdalena, pues es enorme. Yo pienso que es algo maravilloso. Ver triunfar a los hijos no tiene nombre. Ha sido como chévere todo este proceso de mucho aprendizaje que les va dando la vida a la universidad, a las personas que lleva conociendo acá. Otros demostraron su capacidad de resiliencia para superar las adversidades y llegar a este momento inolvidable, como Jorge, quien a pesar de su discapacidad visual, hizo su sueño realidad. Pues fue muy gratificante todos esos años. Fue aprendizaje. Teníamos que buscar formas distintas para todo el método de aprendizaje y eso, pero fue muy gratificante y muy satisfactorio. Estos 750 nuevos profesionales de alta calidad que entrega Unimagdalena en las ciencias de la educación, de la salud, básicas, empresariales y económicas, ingeniería y humanidades, aportarán a la transformación del territorio y sus comunidades.